Esta experiencia me ha confirmado muchas cosas, digamos, de realidades que he visto, que he experimentado en otras mujeres, reales, de carne y hueso. Y no, pues me sigo cuestionando muchas cosas de las masculinidades, yo como mujer, cuestionando también mi patriarcado, que está muy instalado ahí y que cuesta sacárselo. Y eso, simplemente reflexiones y reflexiones. La película se firmó hace tres años y todavía me sigo cuestionando y sigo reflexionando sobre algunas cosas del personaje de Irene.